Un tema de Puebla, un tema para los conocedores, uno como un seguidor hace años de sonido fantasma, como nos gustan estas rolotas Y ahora vamos a trabajar, especialmente para Cote Bonafide, la banda de New York, Chago Yes, Chicas Wines, Megavatos Toda la bandota en los chamamos 312, se llama, se titula, La Cumbia de Lucas Es historia Ya lo escuchaste, tiene ritmo, tiene sabor para mi compadre Jorge, el papá poderoso, toda la recombinación fantástica Esto si es cumbia, lo demas es historia Ya estoy ¡Baila! ¡Fantasma! 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 ¡El P-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-E! El más poder, el más poderoso El negro y toda la mandata Zapotitos Chossi Salsa el-el, el más poderoso ¡Que bonito tema! Todo la omnia, fosa Lucky maniático de la 5, Norte Dignino Polo yo sé Mari Sanatres de Ññagua ¡Órale! El mal Fon, 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 Fon ¡Adora bailar chicos láser! ambos sonationlucos a Chadi y el Cus Cus que es Sipa Pibuy mega choco por los famosos Fon, 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 Fon ¡Qué bonito tema, Bad Boys! ¡La nueva security! ¡El famoso! ¡Agarabamos en su cuarto aniversario! ¡El más poderoso! ¡Ahora sí vamos a llevar a unas nenas que bailen! ¡Ahora sí que se van a chambear! ¡Ándale tortas! ¡Ponte a chambear! ¡Chandazo! ¡Para Saúl! ¡Panteras! ¡Niño de la calle! ¡Tacta César! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Talos primos cepes! ¡La arenita blanca manreno! ¡Si su pollo une! ¡El famoso Ronnie! ¡Pan, pan, 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 panoso ¡Échale para el polidoma! ¡Talos malditos tigueros! Esos darts Esa vega Lili 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 Que quiero su mamasazo y el nene Pan 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 El mas poderoso Andan a bailar tis van a abrir Carabando bocho chaves Digo Luis el Gonzo mi cantoro Pan 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 Ese lobo cobinano El tocho gacho Botón Ismael Beto O sea, adoro bailar, misteriosos de emoción Por un momento creí que era mi chona, mi rubia consentida Esa noche niña fantasmeras, que fantasmeras, pero famosos Mojados, uno y dos, Ceci, Lupinacci, Benet, Leti, Rosa, Solo, Jessy, Carla, Laura Alejandro, que bonito tema, para... ¿Qué es ese cabrón? ¿Qué es ese cabrón? El famosísimo Cotorrito, ya nos vamos, porque si no nos vamos a quedar sin gente, licenciado Ya ves, ya es lo que pasa, jajaja Continuamos, o nos das chance de tocar otras Otra hora, órale pues Pero hay chela todavía, a huevo Vamos, la porra, saluda a Cotorrito Ya ves como te quiere tu gente Y arriba la banda que se la quiere amanecer echando Cotorrito Arriba la banda toda la BNP, sí señor Ya que saque algo el Cotorrito, ¿verdad? Para la garganta Verdad, no nos invitan ni un traguito de chela Esa dásela a Iván, aquí se me reajusta la... Este es un tema que nos solicita la banda, y como ustedes pagaron un boleto, tan carote, pinche Cotorro, tan caro que da Vamos a bailar esta ocasión, un tema dedicado para producciones Cotorrito Cotorrito, y todas sus viejas condones en la farmacia, bizcochos en la panadería Luquimagnóticos de la Cinco Norte, la pura chigonería para Jose, Mari, Minino y el famoso Polo Todo San Andrés el Bello, pero me dejó Esteban que se llama, se titula Para toda la bandota, chicos, Lázaro, Amozón, Panchitos, Locos, Hacha, Ami, Cus, Cus, Jey, Vegetta, Zipa, Tortas Toda la recopilación fantástica para el famoso Burbys Toda la bandota, Barrio Grifo, Quinto Fantasilla que nos acompaña en esta ocasión Y para todos mis aigados, Luquimagnóticos de la Cotorrito